Desde la Organización de Naciones Unidas reconocieron un positivo avance en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y las políticas que han permitido generar proyectos de productividad para los excombatientes y las acciones para reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un reto pendiente. Hasta la fecha, 296 hombres y mujeres que habían depuesto las armas de buena fe perdieron la vida debido a las acciones de actores armados y organizaciones selectivas. Las comunidades en conflicto, los antiguos combatientes y los líderes sociales sufren por las acciones de los actores ilegales que aprovechan una presencia limitada del Estado, así como la pobreza y la economía ilícita. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que viajó a Nueva York para participar en este Consejo de Seguridad, señaló que el gobierno viene implementando un plan para garantizar la protección de los excombatientes y de líderes sociales. Nos duele cada una de las vidas perdidas y es totalmente inaceptable, lo repito. Bajo esta premisa, trabajamos para la reducción de los hechos de violencia y cualquier homicidio contra la población de excombatientes, de homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, una disminución del 29% con relación al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, fue enfática en que el narcotráfico sigue siendo el combustible de los grupos armados, principales responsables de estos crímenes, por lo que hizo un llamado a los exjefes de las FARC y a la JEP. Esperamos que las antiguas FARC avancen mucho más en sus compromisos de luchar contra este flagelo y sobre todo esperamos que la justicia transicional avance también obteniendo la verdad sobre la identificación efectiva de las rutas del narcotráfico, de los carteles aliados que operan en otros países, de los sitios en donde lavan sus dineros o en donde tienen sus activos financieros. Los representantes de la comunidad internacional también resaltaron las 16 curules de paz para las víctimas y pidieron que dentro de las elecciones se brinden todas las medidas de seguridad para fortalecer la participación democrática.